Este es el cráter del volcán Tequamburro. El color de la laguna proviene de la cantidad de azufre que acá tiene este lugar. Es un lugar que los invitamos a que conozcan, a que vengan a conocer Santa Rosa, que cuenta con lugares y destinos turísticos muy, muy interesantes. Gracias por ver el video.